Saludos a todos, Paco González a Milano, y aquí en Villarreal, la tierra de la cerámica, estamos en el antiguo Madrigal, hoy llamado Estadio Precisamente Vela Cerámica, que comienza el partido. No se pierda la alineación del Villarreal. Paco, háblame de la táctica de este equipo, al parecer el míster va a sacar un once muy ofensivo. Sí, Manolo, tal cual, un 4-3-3 con tres centrocapistas en línea, dos extremos pegaditos a la banda y el 9. Paco, te diría que es alucinante ver jugar a este equipo, no solo en ataque, sino también en defensa por la presión, tan alucinante que hace. Sí, Manolo, son jugadores capaces de realizar grandes despliegues físicos, así que lo normal sería que presionaran por todo el campo al rival. De verdad, Paco, que cuesta acostumbrarse a los cambios de nombre de algunos estadios, y más cuando han dado noche de fútbol tan gloriosa como el Madrigal. Hombre, la era dorada del Villarreal estará ligada para siempre a ese nombre, pero seguro que el estadio de la Cerámica también les traerá alegrías. Si algo tiene el Villarreal, Paco es que siempre ha sabido fichar muy bien. Está claro, por el club han pasado grandes jugadores como Riquelme, Sena o Cani, Manolo, jugadorazos. El jugador del Villarreal toca para atrás y comienza el partido. Gerard Moreno, el Villarreal se acerca a la beta rival en busca del gol. Pero por Dios, ¿dónde va el Marcelo? Trata de robarla. Cross. Isco. Isco. Disco. El balón queda suelto, lo pierde. Benzema. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Fornal. El balón se va por la línea de banda. Banda. Ahí está Marcelo ayudando atrás. Funes Mori. Ahí tenemos al James Rodríguez. Isco. No ha conseguido controlar el esférico. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Menudo pase tan malo. Bale. Toni Kroos. Disco. Benzema. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Y borra. Y borra. Fornal. El Villarreal encuentra un buen hueco en el costado. Pero ponla, hombre. Y le pega puerta. Qué seguridad. No era fácil atrapar ese balón. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Tónico. 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 El balón ha dado en un defensa. Y será saque de esquina. Saque de esquina ejecutado por Kroon Centro despejado y pasa al peligro Varane Ramos la tiene ahí Gol, 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 gol Y se rompe el 0-0 Paco ya puede mover la primera bolita En el abaco Ese que lleva para contabilizar los goles Esto es tecnología fiable Manolo Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada Estaba muy cerca de la portería y por supuesto Paco que no han fallado Lo tenía todo a su favor Pero ha demostrado bastante sangre fría para culminar la jugada El resultado favorable al Madrid cuando se renuda el encuentro Gerard Moreno Bale con el balón Toda la banda libre para Hammett Juega Bale Podría buscar un pase Kroon Chuta a Toni Kroon Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Pinchisco Kroos nunca falla esos balones Intercepta el pase Mira, 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 donde estaba él Magnífico Se acabó el peligro La defensa saca bien la pelota James Deja atrás al defensa Dispone de un momento para pensar la jugada Entrega de tacón El expreso de Gales Bale Carvajal La bola va al segundo palo El centro sale de la zona de peligro Kroos La samba Marcelo Prueba suerte El árbitro pita saque de esquina para el Madrid El bananero Cuidado visto con Sergio Ramos Vuelven a salir por la línea de fondo A Brad Korner Quien la sigue, la consigue Si el público te anima Sí, ni te cuento Saque de esquina Benzema Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco Hombre, la remontada es difícil Pero cosas más extrañas se han visto Ha sido una de las mejores acciones del encuentro Paco Ese córner tan bien sacado significa Que hay gol Que bien lo hicieron desde la derecha El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido está saliendo a pedir de boca Segundo gol del partido y segundo del equipo 2-0 arriba en el marcador El árbitro señala el final de la primera parte Con un resultado de 2-0 El Real Madrid se adelantó en el primer tiempo Pero aún nos queda este segundo En el que todo puede cambiar Puede pasar Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Casemiro James Peligro, peligro, peligro La tiene Kroos El portero que tiene el disparo El Villarreal encuentra un buen hueco en el costado Pierde la posición Y el balón queda suelto James Rodríguez Kroos Marcela No sé qué quería hacer Pero lo ha hecho Es falta Paco Tiene Ramos el cuero Kroos Ahí tenemos a James Rodríguez Tony Kroos Benzema Tiene Ramos Tiene Ramos Tiene Ramos Parece que haber marcado el primero Le ha dado confianza Recuerden que ya lleva Dos chicharritos Aquí podemos contemplar el gol Desde otra perspectiva Están consiguiendo una ventaja contundente Y borra Y borra Gerard Moreno Y aún me consta Entra con mucha fuerza Pero no roba la pelota Será saque de banda Pelota para Santi Cazarla Centro despejado Y pasa el peligro Ese centro va al área El centro no se concreta en nada Benzema Pelota para Santi Cazarla Fornal Está en una situación de crear peligro Despeja en el centro para curarse en salud Isca Pelota para Santi Cazarla Despeje de Barán Que no quiere complicaciones Valverde Pelota para Santi Cazarla Gerard Moreno Casemiro Disco Mario Cazarla Fornal Que peligro tiene Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Pega en el palo y el balón termina entrando Necesitas verlo desde otro ángulo porque en el momento casi me parecía que no entraba Pues mira y mide, ya verás que gol el poste ha estado a punto de hacer de las suyas Pero al final se ha quedado en el susto Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Cross Valverde Ruiz, hay noticias de pie de campo Hay algunos jugadores locales calentando Puede que haya un cambio en el equipo Perfecto, dicho queda Antonio, gracias Hoy están bordando los pases Atención que el pase es robado Bail dispara Parecía un disparo peligroso Pero Nanay de Paraguay Lo ha querido ajustar tanto que al final se le ha acabado desviando En el Villarreal hay cambio Todo tuyo, Ruiz Vamos, un poquito de calidad que le hace falta, nos estamos aburriendo todos Saca el míster a Manu Trigueros Sin duda le va a dar un poquito de toque, de clase y de golpeo al centro del campo de suyas Gracias Antoñito Gracias Antoñito Bail Cross Luquitas interna puede ser gol El balón va suavito, suavito a las manos Oye hermanos, ¿cuánto crees que quedan? Bueno pues aún tenemos 5 minutos por delante y lo que decide añadir el colegiado, claro Gracias Antonio por tu información Seguimos pendientes Benzema Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear Casemiro Dime cuánto más Antonio Tres, tres minutos más, ni mucho ni poco, ha sido diplomático Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración Gaspar Ojo a ese centro, pero sale con confianza y lo bloca ¿Cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? Apenas un minutito, qué pena para que concluya el tiempo reglamentario Colvin colorado, este partido se ha acabado y ha ganado el Real Madrid En 30 segundos Pac, ¿qué opinan de este partido? Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos siempre lo hacen a cara de perro Hay mucho en juego, más que un simple partido de fútbol Aunque hoy he visto mucho juego ofensivo por parte de los dos Pero siempre ha sabido llevar la voz cantante y la victoria es bien merecida Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.